Y que desafortunadamente son saqueados, ¿o qué pasa? ¿Interviene el INAH cuando encuentran algún vestigio arqueológico en una zona que no es la zona arqueológica? Claro que sí, hay evidencia de todo esto. Ha venido lo que era antes la Procuraduría General de la República, la PGR que le decíamos, ahorita la PFP. Entonces, vienen antropólogos, viene gente del Instituto Nacional de Entropología, hacer el estudio correspondiente y hacer la corrección de las piezas que salgan o se amenta. Y es así como se va haciendo el estudio y se va organizando estos rescates. No se quedan a la deriva. Bueno, eso sí, ahí sí hay una gran responsabilidad de parte del INAH y de lo cual es satisfactorio ver cómo se trabaja en este aspecto. Ahí sí. Dicen que acá, precisamente enfrente donde nos encontramos en un espacio de estos, han encontrado dos figuras de los zapotecas. ¿Ya dieron conocimiento a la zona arqueológica, al INAH? No, desconozco esa parte, no tengo el conocimiento, tampoco sé si en la dirección o allá en Pino Suárez 715, donde están nuestras oficinas, tengan ese conocimiento. Nosotros como custodios no tenemos ningún conocimiento, está lejos de nuestro centro de trabajo y no, no sabemos nada. Bien, pues acá, precisamente para dar a conocer a toda la comunidad que nos escucha, que está aquí presente, se encontraron algunas piezas, no sabemos cuántas, y que se encuentran resguardadas, pero en un domicilio particular. Entonces, a veces entendemos, a veces entendemos que en alguna casa aparece un mono, pero cuando se encuentra en la calle, cuando se encuentra en una parte territorial que es de todos y todas, nosotros no entendemos por qué siguen resguardadas. Hay una, este, que si ustedes tienen conocimiento de cuánto cobran por poner puestos los que expenden productos en la Guelaguetza. No, definitivamente el INAH no tiene nada que ver allá. No, allá ya es cosa de los del pueblo y nosotros no tenemos nada, nada, nada que ver en eso. Bien, ahora hablemos un poco de Fabián Pedro Agustín, también escultor, está una pieza que es una réplica de algo que se encontró, de una vacía que se encontró en una de las tumbas, me parece monumental y me parece extraordinaria la réplica. Bueno, pues afortunadamente San Bartolo Quiotepé se distingue por ser un pueblo artesanal, es heredero de estas culturas zapotecas, mixtecas, con una gran, pues con una gran tradición sobre del barro negro. Afortunadamente yo soy un artesano, también ya reconocido, y nos dedicamos en los ratos libres a fabricar de ese tipo de piezas. Nos hemos distinguido por el trabajo más grande que existe en el pueblo, también hemos participado en muchos concursos y afortunadamente hemos logrado ganar el reconocimiento de los diplomas de varios de ellos, en lo cual es un taller familiar, está en Hidalgo II, San Bartolo Quiotepé, artesanías Fabián Canseco es el nombre, cuando gusten visitarnos estamos a sus órdenes, gracias. Bien, ¿por qué no, antes de concluir la plática, por qué no nos dice así rápidamente para la gente, con la invitación de que la gente vaya a ver la pieza, ¿qué significa esa pieza? Bueno, como bien decía, que fue encontrada una vasija parecida en la tumba 2 de Sachila, pues representa la muerte, lógicamente, es el microanticud, el dios de los muertos para los zapotecos, la vasija que se encontró es la única, dice, que anda viajando por todo el mundo, representando esta cultura, y lo increíble que desde antes de Cristo, dice, ya se representaba la muerte, como la representamos nosotros actualmente descarnada, en su mano derecha mantiene un bastón de mando, y en la izquierda el cuchillo con que cortaba la vida, enseguida está una representación del jaguar, el jaguar fue una especie de dios para todas las culturas mesoamericanas, y a un lado se encuentra una vasija calabaza, que simboliza la fertilidad, entonces más o menos está pegado al contexto de lo que se fue encontrado acá en las tumbas de Sachila. Muy bien, pues agradecemos, nos llega un mensaje, dice, si sabe de los ídolos que encontraron enfrente de donde están arreglando, ya nos dijo que no sabe nada al respecto. Queremos agradecer mucho la presencia de Javier Pedro Agustín, esperemos que no sea la primera ni la única vez, sino que junto con ustedes podamos a través del radio, ir haciendo conciencia de la importancia de este sitio arqueológico, en donde muestran, donde se muestra que este pueblo de Sachila no salió de la nada, sino que ha venido construyéndose históricamente. Muchas gracias. Pues también agradecer, creo que el que agradece más soy yo, porque solamente así nos vamos a conocer de lo que estamos haciendo, y la verdad que invitamos a todos los que están acá, a todo el pueblo de Sachila, a que conozca su cultura, su identidad, sus raíces, de donde venimos, y que nos ayuden a preservar este lugar tan maravilloso. Muchas gracias. Pues muchas gracias, un aplauso para Fabián Pedro Agustín, custodio especializado en zonas arqueológicas. A las personas que nos están escuchando a través del internet, www.sanchilaradio.org, allá en Bricksport nos han dicho que nos están escuchando, gracias, gracias a las personas que nos mandaron los saludos desde allá, estamos a la familia Mendoza, un saludo desde Bricksport, gracias, y también a las otras personas que nos están escuchando en Francia, gracias también, gracias a nuestro gran amigo que ha estado también en Sachila Radio, que nos está escuchando en Francia, gracias a través de la magia del internet. A continuación vamos a presentar unas entrevistas, nuestro compañero Raciel Vale López está ya listo para que rescatemos algunos puntos de vista de la gente que nos visita. Gracias, y sigan en sintonía con Sachila Radio, en este momento ya faltan cuatro minutos para las cuatro de la tarde. Hasta la vista. Gracias, Adán, gracias. Y bueno, pues seguimos aquí en esta tercera gran fiesta del Maíz Criollo de Sachila, ya en breves momentos también contaremos con la participación de un grupo de música ska, música reggae, parte de los muchachos que están colaborando también con nosotros, y bueno, pues seguimos en esta gran fiesta del Maíz. Y vamos aquí a platicar un poco con la gente que ha venido a degustar de estos platillos. Aquí tenemos a algunos amigos que vienen, ¿desde dónde vienen ustedes? De Suiza. Desde Suiza. ¿Cuál es su nombre? Tomás. Hola, Tomás. ¿Qué comiste el día de hoy aquí en la gran fiesta del Maíz?